Que tal amigos, aquí estamos con Jake en un video mas para todos ustedes Pues miren, vamos a jugar esta maquina Estamos jugando entre amigos, en privado Vamos a iniciar con 300 dólares No, vamos a meterle 175, 100 dólares Le vamos a meter esta maquina primero A ver que le podemos sacar con 100 dólares Le vamos a meter primero 100 Bueno, permítanme que me dijeron que le metiera los 300 de una vez Ok, le vamos a meter los 300, permítanme Le vamos a meter 100 dólares en efectivo Le vamos a meter los 300, me dicen que le meta de una vez Bueno, van, ahí van 200 Dice, metale 300 de una vez Bueno, vamos a ver Vamos a meterle 75 dólares más, permítanme Ok, le vamos a meter aquí 175 Entonces, son 175 185 195 Permítanme que falten 5 dólares No traes campo, que lo cambies 5 dólares 5 dólares 2 de, 1 de 10, 2 de 5 No, yo traes No, yo traes Sí, aquí me lo va a cambiar aquí El camarada, el camarada aquí me lo va a cambiar mi raza Para meterle los 300 cerrados Ahí le va, me di uno de 100 aquí Ahí está mi raza, miren Ahí van los primeros 300 dólares De a cuánto le vamos a tirar A ver, ella fue la que la escogió De cuánto quiere tirar Le vengase para acá pues ¿Quién va de 10? ¿De 10? 10 ¿De 10 por 1? Ok, 10 por 1 Voy a tirar ¿Cuánto son 300? Voy a tirar 4 tiros 4 tiros yo, 4 tiros usted, 4 tiros tú ¿Se ven? Dale pues Va al primero mi raza Aquí estamos en este No se puede subir el volumen o sí O sí, ahí está Ahí va mi raza Va 1 2 3 4 Ahí vienen los juegos, miren nomás Dale, sigue usted 4 tiros, vamos ahí El que le va a tirar, dale Vámonle 4 tiros, vámonos 1 2 3 Vamos ahí, otro más 4 Dale Leila Vamos Tienen que caer Estas son las monedas Los juegos O se llena aquí Se llena aquí Y se llena toda la pantalla Ok Aquí en esto de aquí 4 tiros, vamos ahí Mira, si cae este Y se llena esto Son los juegos Se va para allá Por los lados Bienvenido mi raza Aquí con J.K. Jackpacks En un video más Para todos ustedes Miren Pues aquí estamos jugando Esta de Fortuna 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 Blazing Fortuna Blazing 4 Ahí está Apagó el primer juego Apagó 85 Bueno, vamos Ahí va 4 tiros míos Ahí va 1 2 2 2 2 3 Y 4 Sigue 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 Ahí están cayendo los juegos Vamos ahí Son los primeros 300 dólares Mi raza Que jugamos en esta máquina Entre amigos Aquí Vamos ahí Vamos a ganar 2 Y miren ahí 3 4 Andele Miren No, tiene que caer en línea Sí Vamos Leila Aquí estamos jugando Entre camaradas Leila Estuvimos esperando Vamos ahí 1 2 3 Come on baby Come on Andele Miren nomás Ahí están parando los juegos Come on Ay, mira Faltó una aquí Para agarrar así Ahí van 4 tiros míos Ahí van 1 Andele Se pasó 2 3 Y 4 Ya la voy a Margarita Vamos ahí Vamos a ver si ganamos 1 Andele Miren 2 3 4 Híjole Ahí le pasaron todos los juegos Vamos ahí Vamos ahí Quedan Quedan 4 tiros para Leila Y 4 tiros para mí Y uno para Margarita Vamos ahí Ojalá que caigan Que caigan Vamos ahí 1 2 Ahí están Vamos ahí Que se llene Que se llene Come on baby Llena Te llena Te llena Te llena Te llena Te llena Te llena Ahí está Ahí pagó algo Mi raza Ya no regresó algo Mi raza Ya no regresó algo Vamos ahí Vamos ahí Cuarto Cuarto Ahí están ¿Cómo ven? Le seguimos Otro 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 Cuántos tiros O nos movemos Otra tanda Arre pues Voy a empezar yo Cuatro tiros Mi raza Ahí va 1 Ahí pagó algo 1 2 3 Ahí está Ahí la agarramos Mi raza Ahí está ¿Qué onda Amigo? Allá está Aquí de volada Corre mi raza A asomarse La agarramos ¿Cuál tiro la agarró? ¿En el tercero O en el cuarto? ¿Segundo tiro? Ahora pues Segundo tiro Y nos vamos por los juegos Vamos ahí Que nos caiga un juego Que se llene nomás Mi raza O que nos dé todos los juegos Come on baby Ahí está Híjole Se paró ahí Híjole Ahí estaba Miren aquí Come on baby Come on Uno nomás Y no Hombre Y no No dio nada Mi raza 5 dólares Híjole La mañana Ok Me quedan dos tiros Vean Vamos ahí Otro más Ahí está Ahí pagó algo Otro más Vamos ahí Ahí vienen los juegos Mi raza Vamos ahí Sí margarita Vamos 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 Otra vez Dos Vamos a ir Ahí están cayendo esas Dos Come on baby Tienes que pagar algo Dos Ahí agarró algo Dos Ahí van No van dos Sí Sí van dos ¿Y van cuantos ya? Van dos Sí Yo vine cuatro Pero Sí Sí Y van dos No Sí Dale Dale pues Uno Dos Tres Ahí está Y no lo agarró Dos Ahí está Cuatro Ahí está ¿Cómo ven? ¿Le damos otro? ¿Otra vuelta? O nos movemos Ahí va pues Ok Ahí va Una Come on baby Tienes que pagar Come on Ay Dos Tres Y cuatro Ahí está Ay dale Que se llene Esta es la que queremos Sigue Margarita Cuatro tiros Sigue usted Cuéntelos Cuéntelos usted Uno Vamos ahí Ahí está Esto es todo Come on baby Llénate 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 Hija De la Madana Se pasó ahí Viren Van dos Dele Dos Tres Te digo Perdón El último Ahí está Otra vez Come on baby Eso Otra 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 Caman 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 Hija De tu madre Casi La agarramos Ahí Mi raza No Tiro cuatro ¿No? Yo lo conté Yo lo conté Sí Dale Yo sí Tiro cuatro Vamos ahí Uno Dos Tres Cuatro Vamos ahí Otra vuelta Ahora pues Vamos ahí Una Dos Dos Ay 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 Ahí La agarramos Ahí No más Dos Tres Cuatro Ándale ¿Cómo estás? Muy bien Uno Vamos ahí Dos Tres Tres Cuatro Ay cola Ahí está Ahí pago algo Diez dólares Un tiro Ahí va Vamos ahí Ok Vamos ahí Uno A ganar A ganar A ganar A ganar A ganar Ahí está Ahí pago algo Cinco dólares Uno Dos Vamos ahí Leila Que caigan los juegos Vámonos ahí Tres En esta Que caigan Vámonos Ahí está Vámonos Otra Que se llene Que se llene Vámono Eso Eso Ahí la agarramos Ahí nos va a pagar otro Ahí nos va a pagar algo Vamos ahí Apenas Apenas Está calentando Apenas Vamos ahí Ah Leila Ay no Más allá 700 bolas Vámonos Aquí estamos Con Yee Que digan Para todos ustedes Mi raza Aquí En el llamado Abrazo Casino Si gana uno Miren Si paga Mi raza En el último tiro Lo agarraste Ah Leila Mira 775 Vamos ahí Vamos ahí Sigo yo Vamos ahí Que nos caigan los juegos Mi raza Eso Vamos ahí Uno Dos Tres Ahí los miré pasar Tres Ahí va el bueno Cuatro Ándale Ahí vienen Ahí vienen Sigue Vamos ahí No Sigo Margarita Vámonos Aquí estamos Con Yee Que Margarita Que le caigan Los juegos Quiero que le caigan Los juegos Para llevarnos El primer Jackpins Vamos ahí Otra vez Otro juego Más Tres Ahí van Tres Vamos ahí Uno más Ándale Se quedó Arriba Cuatro Sigue Leila Vamos ahí Leila ¿Verdad? Una Vamos ahí Vamos a ganar Mi raza Vamos Vamos a ganar Dos Tres Ahí se pasó Acá La Tres Cuatro Ahí está Ahí la agarró Leila Otra vez Vamos ahí Come on Come on Que 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 Y Se Pasó Ahí va Bueno Cuatro Más ¿Verdad? Ahí va Uno Gira Híjole Híjole Tres Y Cuatro Come on Baby Sigue Margarita Vamos ahí Ahí vienen Van acá a los juegos Come on Baby Este es el que queremos Ese Ese es el que queremos Come on Este Tres Cuatro Ahí está Ahí pagó algo Vamos ahí Leila Ándale Ahí vienen Mira ahí pasaron Dos Tres Y cuatro Ok Le damos otra vuelta Y paramos O ¿Sigo? Ok Ahí va Pues Uno Ahí está Ahí la agarramos Que se llene todo Mi raza Come on Híjole Ok ¿Cuántos iban? Dos Dos Tres Ahí pagó algo Ahí pagó algo Tres Y Con este son cuatro Mi raza Vamos ahí Ahorita no va Que los juegos Van a ver Sí Margarita Uno Vamos ahí Come on Dos Ahí viene Ahí viene Come on En esta Hijo la mañana Come on baby Come on Come on Come on Estos son los que queremos Estos Vamos Leila Ahí está Ahí está Come on Que se llene Que se llene todo Come on Come on Todo Y ahí está Otra vez Otra vez Esa Leila anda de suerte Es todo Leila No se bañó No se bañó Dicen Si se bañó Dicen por aquí Si no has Suscribido a mi canal Mi raza Suscríbete a mi canal Aquí con J.K. Jackpacks Nos dio como 400 4.50 Vamos ahí Dos Lleva dos Dale dos más Vamos Otro más Vamos ahí Un tiro más Ahí está Ahí Otra vuelta O J.K. Otra vuelta ¿No? A ver Vamos 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 ahí Yo Porque Da la vuelta Uno Vamos ahí Queremos los juegos Mis razas Si nos quedan los juegos Ya se armó Ahí va Ay Ay Miren Estos son los buenos Tres Ahí está Está pagando Está pagando Vamos ahí Come on J.K. Híjole Uno más Y son cuatro Ahí va Uno más Ahí está Margarita Dele Margarita Quebre esta máquina Dele Que caigan todos los juegos Estos son los que queremos Come on baby Esto Vamos ahí Aquí estamos en el llamado Rezo Casino Mi raza Grabando para todos ustedes Aquí Con J.K. Jackpacks Ahí es pago Ahí pago Mira Otro Otro Eso es todo Eso es todo Ahí está ¿Y hubo? ¿No que no? Ahí está Nos está pagando Mientras que nos pague Véngase 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 No se me quede Ahí está 150 Vamos ahí Margarita ¿Ya son cuatro? Sí después Leila Vamos Otros 500 Leila Sácale Ahí está Vámonos Estos son los chidos Miren Estos meros Estos meros Vamos ahí Vamos ahí Tres Cuatro Tenemos que ganar Estos son los que queremos Vamos ahí Uno Dos Ándale Mira Este es el bueno Dos Tres Estos también son buenos Estos Pero queremos esta Muñeca O queremos estos Miren Estos está aquí Ahí va el último Ok Sigue Margarita Vamos ahí Hasta los mil dólares Le vamos a jugar nomás Y nos vamos a retirar Con mil dólares Vamos ahí Dos Come on Que caiga Ahí se quedó Se atoró Tres En esta Ahí agarramos algo aquí Ahí nos regresó Los tiros Vamos a ver Leila Sí Cuatro A ver Leila Vamos ahí Una Ándale Se pasaron Estos Diren Una Dos Tres Cuatro Y cuatro Ándale Y se pasaron Aquí Las monedas Una línea Diren Algo es algo Le damos Otra Sí Ya Se ve que está pagando Vamos ahí Vamos ahí Una Dos Tres Y el último Ahí va Cuatro ¿Los 160? Tres Ajá Pero están viendo Si le tiramos De a veinte ¿Cómo es? ¿Quieren? ¿Quieren? Pero necesitamos Terminar la vuelta Primero Dale Vamos Estamos tomando Una decisión drástica Mi raza Pero pues Todo puede suceder Dos Come on baby Estos Estos Come on Ándale Ahí está Ahí está Ahí la agarró Ahí la agarró Mi raza Mira Uno más Que nos haya quedado aquí Olvídense Ahí va Vamos ahí Tres Falta uno Sí, está pagando Vamos ahí Sí, está pagando Dale Vamos ahí Una Dos Tres Ahí está Come on Come on baby Come on 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 Faltó uno aquí Faltó uno aquí Leila Si hubiera caído así La reventamos Macizo Macizo La reventamos Mira mi raza Wow Pero pues nos está pagando Lo bueno Vamos ahí Dale Vamos ahí Uno más Cuatro Y nos faltó Dos no más raza Nos faltaron dos Pero todo Todo bien Vamos ahí Vamos ahí Va Cuatro más De a veinte entonces O de a diez De a diez Nos está pagando ahí Sí, si la descontrolamos Vamos ahí mi raza Estamos tomando decisiones Nomás somos tres personas Estamos jugando aquí Entre amigos no más Y pues estamos ganando Pero ahí va Cuatro tiros más Vamos ahí Come on baby Come on Ahí está Ahí pago algo Me regreso el tiro Come on En esta Eso 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 Ahí está Ahí pago Aquí estamos con J.K. Mi raza Van dos tiros Vamos a ponerle otro tiro más Queremos los juegos O esta mujercita Miren esta Vamos ahí ¿Cuántos iban? Dos Dos Tres Eso Ay se pasó ahí Dos Ahí está Ahí vienen ya Ahí vienen Ya estuvo Sigue Margarita Sigue Margarita Mira Ahí van a caer mi raza Allá Come on baby Ahí vienen Ahí vienen Dos Tres Les dije si o no Les dije si o no Les dije si o no No se me duermas chiquitas Van a caer Pero se va a llenar aquí Se va a llenar aquí mi raza Vamos ahí Vamos ahí Margarita Dale usted No dale usted Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Aquí estamos ganando mi raza Ahí viene Ahí viene Come on Las ladies Que nos salgan estas nenas Estas nenas Come on baby Come on Estas nenas Ahí pagó Ahí pagó Vamos ahí Ahí está Otra vez Ay joderla Otra vez Come on baby Come on Otro juego más Otro juego más Come on Ay 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 El último En este Eso Eso Ay no está pues Este Ahí pagó algo Ahí pagó algo Bueno ahí está ¿Quién sigue usted? ¿Cuánto llevaba? ¿Cuánto llevaba? Dale Dale Vamos ahí Ahí va Ahí va Estos 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 Chiquitos Caigan Eso Ahí está Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Ahí vamos Va el primero Que vamos ganando Aquí Vamos ahí Con los primeros 300 Miren lo que lo llevamos Ya mi raza Vamos ahí Y no hemos ganado Ningún jack ¿Ok? Hasta ahorita Tres Vamos ahí El último galón Cuatro Cuatro ¿Cómo ven? ¿Verdad? Si hay un otro galón O lo retiramos con eso Vamos a darle pues Otra vuelta Vamos ahí Ahí van los primeros 4 tiros Vamos ahí Uno Estos chiquitos Caigan Dos Tres Y va el último tiro Cuatro Vamos ahí Ahí está Ahí pagó Ahí pagó Aquí Nos regresó los tiros Dos tiros Vamos ahí Sí, Margarita Sí, usted Vamos ahí Uno Vamos ahí Ahí, ahí, ahí Otra vez Miren aquí Tres Tres Come on Ahí pagó Tres Cuatro Come on Chiquita Vamos ahí Vamos, vamos Ahí está Esta es la que queremos Mi rosa Miren Dejen su like Eso es otra vez Dos Tres Ay, se pasó ahí Ahí va a caer Ahí vienen Ahí vienen Yo siento que van a caer Va Cuatro más Va Uno Come on baby Come on Come on Come on Dos Ay, ay, ay Miren nomás Dos Tres Ahí está Come on 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 Esto Tres Va alto Uno nomás Tres Cuatro Ahí está ¿Quién sigue? Margarita Vamos ahí Uno Dos Dos Tres Cuatro Ahí está Ahí la agarró Los huevos otra vez Mi rosa Todos andamos aquí Con toda la suerte Del mundo Aquí en grupo Mi rosa Dele margarita Vamos ahí Aquí estamos En el llamado Rezo Casino Mi rosa Grabando para todos Ustedes Miren Ganando Entre amigos Eso Eso Vamos a ganar Que se nos llene todo Come on Que se nos llene todo Come on Todo Que se nos llene todo Come on Esta vez Otra vez Ay cola Vamos ahí Eso Come on baby Come on Un juego más Come on Come on Tiene que pagar Mi rosa Híjole Se pasaron Ahí estaban En esta Bueno No quiero pagar Pero está bien Está apagando En el otro lado ¿Cómo? Bien Ahí está Ahí la agarró Otra vez Vamos ahí En esta Come on Ah Así ganarás Ah Ahí está Ahí pago otro Mi rosa Está dando La maquinita Está pagando Está pagando Vamos ahí Dale Leila Sigue Leila Uno lleno Leila Aquí lo quiero Todo Ahí va Eso Y se pasó El anillo ¿Viste? Ahí viene Otro Ay Vamos ahí